¡Hola Melani fans! ¿Qué tal estáis? Bueno, pues en este nuevo Melani Vlog vais a ver mi cambio de look. ¡Ay Dios! Es que, sí, 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 o sea, tengo ganas, pero me da miedo. Es que a ver, bueno ya veréis lo que me voy a hacer, pero hoy es mi último día con el pelo tan, 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 tan larga. ¡Ay Dios! Es que... El caso es que me quiero cortar el pelo tipo por aquí. Sí, lo sé. Ya, sé lo que estáis pensando. Pero sí, ¿vale? Porque no sé cómo hacer un cambio y pues me apetece y me gusta el pelo corto. Entonces, pues sí. ¿Quién diría que yo diría esa frase? Pero ha llegado el momento. Y bueno, luego también el flequillo este que tengo aquí. Me lo quiero tipo teñir así clarito. Tipo así como de blanco. No rubio, sino blanco. Like K-pop, anime, you know. Luego ya que me quede bien, pues no lo sabe. Pero todo puede ser, todo puede ser, señores. Tengo miedo. Pero bueno, como el peluquero es muy amigo mío y yo sé que él seguramente va a hacer algo. Que porque siempre que me voy a cortar el pelo o algo con él me queda súper bien. Así que... ¡Ah! Ya veremos. Pues bueno, despediros de mi pelo. Decirle bye bye. ¡Es súper largo! ¡Es que me miré como un brazo, mira! Pero ya no, ya será tipo así, bueno. ¡Yiii! ¡Estoy muy contenta! Pues, el caso. Me he equivocado de hora y está cerrada. Pero bueno, yo espero lo que haga falta. ¡Para eso! Ahora me voy a cambiar de mascarilla, porque si no se me va a manchar esa entonces y 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 bueno ya me ha puesto el esto para aclararme y ya estoy esperando a ver si aclara y 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 me encanta me encanta me encanta no soy consciente de lo que acabo de hacer no soy consciente de lo que acabo de hacer eso ¡Gracias! Me han decolorado Dios Me han decolorado y ahora me tienen que poner el tinte y eso Ya me han matizado que me están poniendo así como un color para que no quede pollo, sino que quede uno que sea como el que yo he pedido y ahora hay que esperar pero no, dos horas solo como diez minutos y ya ¡Gracias! ¡Gracias! Chau! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Chau!